Y esa, y esa, esa novia Ahí está sonando, la única guitarra en tu puñoña Puñoña de San Domingo Lo digo yo, que vamos a hacer eso Chituba El Diablo Mis amigos me dicen que la vida Viva donde la voy a Llorando, se olvidan mujeres Se olvidan volviéndose a la Pisa Más no puedo Te aparte de esto a ella Como la noche Pertenece en las estrellas Ya que es mi ruido Casi vamos a Me llevo aquí conmigo Y aunque yo conmigo Hoy tienes de marido Como que dice, vamos a ver Todo en mí Ella que me dice Como en ese toque Ella que me dice Rafa, pues ese toque Sí, es muy bueno Y es que sí Son Sí, lo